Ahí donde guardan su canto las olas del mar Ahí donde nace la aurora con un madridal En sueños y bichas truncados por tu falsedad Luz de mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena Las horas felices se fueron para no volver La dicha de ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Música Ahí donde guardan su canto las olas del mar Ahí donde nace la aurora con un madridal En sueños y bichas truncados por tu falsedad Luz de mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena Las horas felices se fueron para no volver La dicha de ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi De mi De mi Gracias por ver el video